Por suerte nos dejaron solas, estamos con una invitada especial Que vino hoy, pero solo por hoy, que es Mariana Contartesi Hola Mariana Hola Mariana, ¿cómo estás? Dami, pero no, no soy invitada especial Bueno, me gusta presentar invitados a mí Y nunca tenemos Mega producción Nunca tenemos, así que te presento vos Porque cuando íbamos a tener pasaron cosas Un día uno que íbamos a tener un invitado y no vinieron Claro, pasaron cosas Bueno, tengo una buena noticia Que en realidad, ah Milo no, ¿qué edad tiene Milo? Once Bueno, a partir de los doce y hasta los diecisiete Van a empezar a vacunar Sí Vamos todavía A partir de la semana que viene van a empezar a llamar a los jóvenes Después les voy a indicar cómo porque todavía el gobierno no lo confirmó Pero ya está autorizada la vacuna de Moderna Que es la que vino a la Argentina Que son tres millones y medio de dosis ¿Es la Pfizer? No, es la Moderna ¿Es parecida a la Pfizer? ¿Es casi como la Pfizer? ¿Por qué no está la Pfizer? Ay, Dios mío, qué pesadilla ¿Es casi como que tiene lo mismo adentro? Tiene componentes hechos parecidos al de Pfizer O sea, en lo que es el tipo de preparación es parecido No es como la Sputnik O sea, es distinto Si me meto en lo científico la complico Pero es otro componente distinto O sea, hoy en día no conviene darse la Sputnik Pero para los chicos es esto, no es para los grandes Es lo mismo, boludo No es lo mismo, boludo No, no es lo mismo ¿Vos de cuántos años tenés? ¿Por qué a mí no me están vacunando? Porque no es el primer turno y tenés que esperar ahora Qué feo lo que es Es una fuerte acusación Pero es cierto lo que en el gobierno de la CIA te dicen Vos perdiste el primer turno, te van a llamar al segundo Pero están vacunando a los mayores de 18 Que se anotaron por primera vez Y que dijeron, yo quiero la vacuna y no falta Ah, ahora tengo que esperar que esté el último argentino vacunado Para que me den No sé si el último argentino, tal vez los jóvenes porteños Y te vuelven a llamar No, te van a llamar Pero están llamando ahora a los que se anotaron mayores de 18 para vacunarse ¿Y a los niños? Y a los niños va a ser así Todavía no está determinado el gobierno de la provincia Ya abrió el calendario de lo que es la inscripción por el vacunate para menores de 18 años Pero lo cuento bien concreto para que se entienda Las vacunas, la primera etapa de aplicación de vacunas a menores entre 12 y 17 años Es con chicos que tengan enfermedades preexistentes o comorbilidades ¿Qué es esto? Chicos con enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, de obesidad y algunas discapacidades Yo toda esta información la voy a subir a mi cuenta de Instagram para que ya la tengan Arroba Mariana Contartesi Ay, qué lindo te salió Sí Te tiro el Instagram Me lo grabaste Marquita porque me regusta como lo dijo Ay, no me va a salir igual Sí, pero tenés que pagarle como locutora Ah, claro, te hago de locutora Pero como no tengo título, no me tiene que pagar Escucha, me está sonando un teléfono, atende el teléfono, por amor de Dios Querido, ¿hace cuánto trabajas acá en los medios? Hola ¿Cómo se unes tíos? ¿No sabés que se le baja el volumen? No, le baja el volumen, no sé, sacarle el gris Hola ¿El qué? Eso, ¿qué haces? Atendé, ¿quién es? ¿Quién es? Hola Susana Jiménez No, 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 no es eso No puedo creer Te lo juro por Dios Qué raro, atendila Y atendila ¿Y le acordaste? Hola Decí hola a Susana, a ver si ganás algo ¿Qué fue? ¿Qué fue? No Susana Es un tarot ¿Pero estuviste a punto de explotar o no? The old fucker The old fucker El tar no, tuvo covid Bueno, cuando uno pasa los 600 millones de dólares, no te pones Sí No Quédate tranquila ¿Qué te la estás levantando? Juega con la perra ¿Van a salir? No entiendo la charla Bueno, no sabía No Pero no es la misma que Jamin Jamin murió hace mil años Claro Son los perros de ahora Ah, boludo, qué mala suerte con los perros ¿Podés cortar? Espérame un minutito Ahora te llamo Un segundo No es mío, bueno Beso Beso ¿Vos hasta qué gateaste ahí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el gato? Gateas El gatero No, no, no Bueno, voy a hacer Esta interrupción solo te la perdono Porque era Susana Jiménez Sí Dejame de mirar la campera que tengo Porque queremos que seas novio No sé si te la envidio No me gusta Sí me gusta Está buenísima mi campera Olvidate Es linda ¿Por qué tenés tanta ropa? Me pone mal que tengas tanta ropa ¿Por qué? Como si vos no lo fueras a comprarte Porque nunca en la vida Laburé con 200 millones de mujeres alrededor Nunca vi una que tuviera todos los días tanta ropa Bueno Pero buena ropa Pero ella viene de la TV Claro ¿Y qué tiene que decirnos de regalo? Pero tiene que decirnos de regalo ¿Es del vestuario? No, esta no es Esta es mía De ella, no viene ella con otra ropa de vestuario No va a venir acá a la radio Bueno, dejame un fetiche Algún fetiche tengo que tener Me gusta la ropa Es ropera Sí, me gusta la ropa Un porro Ahora en septiembre Viene su cumpleaños en septiembre, ¿no? En agosto Ah, el fin de agosto 29 de agosto 29 de agosto, sí señor Regálame ropa y estamos bárbaros Listo Bueno, solo te permití Toallas Solo te permití esta interrupción porque era Susana Sí, ok Pero estamos contando que Y lo hago bien claro Van a empezar a llamar semana que viene A los menores de entre 12 a 17 años para vacunar en Argentina Ah, hombre ¿A Lorenzo me estás hablando? No, sí Ah, bueno Lorenzo Bueno, pero Lorenzo tiene que tener Y esperemos que no tenga Una enfermedad de riesgo Para que lo llamen en la primera semana Bueno, por eso Van a llamar y van a dar prioridad Con problemas Con enfermedades de riesgo Con enfermedades de riesgo Que dijimos que eran cardiológicas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad Y algunas discapacidades Van a empezar la semana que viene a llamarlos El gobierno de la provincia ya está haciendo una preinscripción en su página O en la aplicación vacunate No diga la frase en la ciudad todavía no No, no porque en la ciudad una vez que lo anuncien Van a hacer la apertura de la inscripción Y son unos 900.000 chicos En toda la Argentina Que estiman Tienen entre 12 y 17 años Y tienen alguna enfermedad de estas que te señalaba ¿Por qué los van a vacunar a partir de la semana que viene? Porque hoy se aprobó en Europa Lo que sería nuestro ANMAT argentino Que es la EMA Que es una organización médica Que se ocupa de aprobarlo La aplicación de la vacuna moderna Para menores de 18 años En Argentina ya hace casi una semana Que llegaron las 3.500.000 de dosis de moderna Y siempre la prioridad fue aplicarla a los menores Así que bueno, esa es una buena noticia Como está el cierre de listas Y cierro con esto Bueno Mirá que tenés tiempo para ¿No te llamaron para anotarte a candidato? Viste que hay muchos famosos que se están anotando para candidato ¿Sabés, no? ¿Cuántos famosos? Esperame un momentito ¿En el nivel Como cuando lo hizo la Marengo? En el nivel Cintia Cintia Fernández Bueno, Cintia Fernández Cintia ayer firmó La precandidatura A diputada nacional Por la provincia de Buenos Aires Sí Me mira que piensa que lo sabías No, no, no Pero me ponía Yo no soy prejuicioso Que digan Eh, ¿cómo esa mina? Viste que enseguida ya las bardean La tipa no dijo ni mu Y ya las van bardean Bueno, dijo que no sabe de política Que está bien No tiene por qué saber de la ropa La gente quiere gente honesta Por ahí la mina es 10 veces más honesta que un político Y vos decís, bueno, me prefiero esto en mano A un político que me está mintiendo la fucking cara Sí Ahora, ¿cómo es el sistema para que esa persona? Porque no es cuestión de, me imagino que no es cuestión de ir a anotarse Entonces voy y me anoto Eh, no, tenés que tener el acuerdo del presidente del partido político Que es el que tiene el sello Para que te acepte como primer candidato a diputado Eso pasó con Cintia Bueno, listo, petinato a diputado ¿Con qué hay que hablar? ¿Pero vos tenés un partido político? Sí, bueno ¿Tenés alguien que... Ah, ¿está el peronismo todavía? Sí, pero en el peronismo Me pensé que hay un par antes que vos para ser candidato Ah, le quito uno menos conocido, querido Ah, bueno, la izquierda El PO, a mí me gusta el Partido Obrero No, el PO justamente se está agarrando a los manotazos A ver si van a ir todos juntos o separados Bueno, ¿la izquierda en qué está? En eso, que están todos divididos Altamira por un lado Pero lo mismo, boludo No son lo mismo ¿Cuál le queda? ¿Cuál es el de Cintia Fernández? Unite se llama ¿Mirro qué? Está Granata, Unite El que está mal de Granata, Cintia Fernández, ahí se va a salir Ese Es un granata Es un granata Es una derecha un poco... Es un filo derecha A la derecha de la pared Es una derecha cool, light, palermitana Es una derecha explosiva, lo que venga ¿Son partidos? Sí ¿Se puede armar un partido? Porque para hacer un partido es todo un quilombo Ya lo averigüé en una época No, y aparte es tarde Ya está, ahora se están cerrando listas Para armar un partido Pero si yo quiero el de Granata con Unite Habla con Amalia Y con Bonacci Bonacci se llama el titular del partido Y habla con Cintia Fernández Que firmó Ah, son ellos tres nada más ¿La colega Tarantini Sabés que va a ser candidato a concejal por Ezeiza? Por eso te digo ¿Vos qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo La verdad Nunca hace nada por el país Quedan 24 horas exactamente Para que te metas en una lista ¿Por qué no te metiste? No, ya está Ya llegó tarde No, ya me meto Escuchame, Brian Lancelota Primer candidato a diputado por La Matanza El Brian de Gran Hermano Claro El Brian de la gente Acá vale todo, pa Ahí está Este es el Brian Brian, candidato a diputado ¿Y él sabe algo? ¿Eh? Es un tipo de pibe que sabe Él tiene convicciones Vocación, dijo Nosotros nos estamos metiendo en otra cosa Tamara, ¿Vos qué onda? Yo estoy viendo si consigo Trabajo en el servicio penitenciario Ajá Bueno ¿Qué querés ser? ¿La Dora? Quiero hacer lo que hacía mi abuelito Porque Ah, pero el jefe es el servicio Después voy a llegar a jefa Pero primero voy a empezar En algo Ah, terminé Tengo una reunión Que vamos a ir con vos Ah Es verdad Y Y ahí, bueno Vamos a charlar de qué podemos hacer Por el servicio penitenciario Porque vos no seguiste No seguiste Sí, porque mi papá Quería que sea el director nacional de cárceles Y yo estaba con el disco de Jimi Hendrix En ese momento O sea, entonces ahora Ya de viejo, viejo, viejito Viejito, viejito Te voy a meter ¿Qué viejito? Bueno Estaba boludeando O sea, viejito muy enfermito Muy enfermito El abuelito Roberto El abuelito ya muy enfermo Lo vamos a meter En lo que tendría que haber hecho Sí No, la boludeza La que dedicaste tu vida Vamos a entrar en esa Y yo voy a terminar Y yo voy a terminar como El abuelito de Garpó Igual La esposa nos paga unos viajadines Bastante Nos paga unos viajadines Mirá cómo me dejaron las tetas Mirá cómo me dejaron las tetillas De tanto chupar Bueno Bueno Pero ahora Seis tetas tengo buena perra Ahora que ya estás en las malas Ya estás tirada Tirada No tienes un sope Vamos a entrar en esa Y yo voy a terminar Como jefa directora Del servicio penitenciario Mírala Bueno, listo Me voy a presentar Vamos en esa Es política también O sea, es un tema De tener convicciones De tener sentido común Vocación Pero nada más Después puedes no saber Un carajo Que te cueste un huevo Leer un artículo Bueno, para eso vas a tener asesores Asesores Claro Obviamente Mi lema es Menos ricos, menos pobres Menos ricos, menos pobres Menos ricos y menos pobres Es así medio Por ahora solo tiene el lema Es el eslogan Algo es algo El logo de campaña Y el otro Si engancho con Cambiemos Es el pueblo unido Se va a estar unido No, no, no Ese me encantó El pueblo unido Se va a estar unido ¿Sabes quién me lo enseñó? ¿Quién? Luca Prodan Muy guay Agarraba el micrófono Y decía El pueblo unido Se va a estar unido Boludo La gente amaba Que quiera eso Amaba que quiera eso Ay, qué genio Bueno, les recuerdo Que en nuestra próxima Charla al aire Contestamos mensajes De los oyentes Mensajes de audio 15 6404 115 Toda la sabiduría Todas las respuestas Se encuentran y se alojan En un cuerpo maravilloso Y unos brackets relucientes A este ser Mita alienígena Que dimos a llamar Mariana Contartesi Usted pregunte Y ella responde A ver Hola, ¿cómo le va? Pepinatos Esta es una pregunta Para Mariana Consulta, Mariana Sí Yo tengo La vacuna de Pfizer Fui voluntario De, bueno De los ensayos clínicos Acá Y me dieron Las dos dosis de Pfizer Yo no me tengo Que dar otra vacuna En el caso que no ¿Dónde consigo La libreta de vacunación? Porque acá Me dan solo un certificado Pero no es Ni una libreta Ni de De vacunación Ni nada Soy Wilson De Brazatei Todavía no hay unificada Una libreta de vacunación Como tu caso Que fuiste voluntario De la Pfizer Con el Con el certificado Que te dio El laboratorio Por haber participado Como voluntario Y haber recibido Las dos dosis Ya con eso Podés circular En el caso De que Empiecen Que todavía No hay nada De eso A pedir Si entras A algún lugar Que muestres Que estés vacunado Así que por ahora No hay nada Unificado Están los que se vacunan Por el sistema nacional Que te van avisando De tanto provincia De Buenos Aires Ciudad O respectivas provincias Y después Tu caso No es el único Hay también Otros casos De laboratorios Que han practicado Han hecho prácticas En la Argentina Hay otro más Que también Está en la misma situación Y hay gente Que vino del exterior Que tiene Este Que ya fue vacunada Pero todavía No los incorporan A un sistema general Quedate con ese certificado Como el que tenés ¿Por qué no está la Pfizer? ¿Por qué no está Roberto? ¿Por qué no está Tamara? No sé ¿Por qué no está la Pfizer? ¿Por qué no está la Pfizer? ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Basta Ayer me fui a dar Sinopharm Ah, igual que yo tenés Tenía un Sinopharmazo hermoso ¿Y cómo estás? Bárbaro Me levanté con una alergia En todo el cuerpo Con muchas ronchas Por todo el cuerpo Me tomé un antelérgico Se me fue Pero vos lo adjudicás Eso a la vacuna Sí, porque a un amigo Le pasó lo mismo Sinopharm La semana pasada También fue Después de entrenar Él, yo no, obvio Le agarró una alergia De golpe en todo el cuerpo Ronchas así Por todo el cuerpo Supongo que sí No sé La verdad Lo único que me puedo imaginar Pero después nada De fiebre Nada Nada, estás perfecto Te hago la prueba A ver, mostrame Te hago la prueba A ver Va, eh Estás inmantado A ver Sí Te hago la prueba Estoy lista Se puso un imán En donde le dieron la vacuna Y tiene pegado el imán Real Sobre el tronco del pene También No, no, no Dame Dame, se te cayó Se soltó, se fue No importa Son de las radios Esos son gratis Sí En realidad son partes de esa mesa Que fui desenroscando Y ya saqué cuatro Che, ¿cómo sé que no le pegaste nada? No pude ver A ver No Ay, mirá Mirá la voz Vete a este telatricemente Escuchala esta No tiene nada pegado A ver, póntelo de nuevo Esto es un imán Tomá No, no es un imán Es un pedazo de metal Para que lo vamos a secar Para que no tenga sudor Ni nada Estás poniendo La que está frotando Y se pega Si lo ponemos acá No pasa nada No pasa nada Se desliza ¿Viste? Dale, dale Y ahora Contorsionate Ahí, ahí A donde está la vacuna ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Ya te gustó el truco! ¿Te gustó? ¿Y preguntaste a un médico Qué explicación hay? No O sea que Ah, yo solo hago esto Y cobro cinco pesos el shock O sea que sos el hombre nuclear Sí ¡Wow! Sí, así que ahora Puedo llevar todo tipo de armas En un avión Y voy a decir ¡No, es la vacuna! No soy yo Lo que está sonando Es la vacuna Las cosas No, increíble Hola, este es un mensaje Para Mariana Sí Quería saber si En Provincia de Buenos Aires Sigue rigiendo La prohibición de circular Aunque sea en el auto de uno Después de las 20 horas Gracias Bueno, no sé dónde O dónde buscarlo Pensé que ya Se había Que había quedado sin efecto eso Pero me dijeron Que uno no puede andar circulando Por acá por Provincia de Buenos Aires Después de las 8 de la noche Hasta las 6 de la mañana No, es desde la medianoche Salvo que llames Y no lo mencionaste De alguna localidad Que esté en fase 2 O fase 3 En Provincia de Buenos Aires Pero con Urbano Y te diría Más de 70 ciudades De la Provincia de Buenos Aires Están en fase 4 Y esto es que vos podés circular Entre las 6 de la mañana Y la medianoche ¿Ok? Y después de la medianoche Con permiso Solo si sos esencial Esencial, claro Exactamente Así que desde las 6 de la mañana Hasta la medianoche Estaría bueno Que aclares De qué localidad sos Porque si es con Urbano A la medianoche Hasta la medianoche Podés circular Es más Están los bares y restaurantes abiertos ¿Y en Capital? En Capital Es hasta la medianoche también Porque cierran bares y restaurantes A la medianoche Es de 6 a 12 Que se puede circular Bueno Una más, ¿no? Hola Hola Mariana ¿Qué tal? Me llamo Joana Tengo dos consultas Para hacerte Sí La primera es que perdí El comprobante que te dan Cuando te vacunas El cartón con el sello Sí Bueno Yo también Y como no puedo poner El número de ciudadanía No me puedo anotar Para la segunda dosis Quería saber Que podía ser Y la última es que Gracias Marquito Vamos porque son dos Y no se marea Primero Si perdiste El cartón Que te dan Donde está señalada Tu vacunación No hay problema Bájense La aplicación Mi Argentina Que es gratuita Ahí ingresan sus datos Y están los datos Cruzados De Tu DNI Y que te aplicaste La primera dosis Y no tenés que poner El número de ciudadanía Para que te llamen Para una segunda dosis Te van a llamar Automáticamente Cuando estén asignadas No hace falta Poner el número De ciudadanía Para que te llamen Para aplicarte La segunda dosis Pero te digo Mi recomendación Más fácil Te bajas en el celular Gratuitamente La app Mi Argentina Ahí ingresas los datos Y te va a aparecer Ya el comprobante De que te dieron La primera dosis Y que más preguntabas Y la última Es que Hace unos días Compré con débito En un local Me agregaron El 25% De recarga Sin decirme Y quería saber Cómo denunciarlos Bueno Ahí yo te diría Defensoría del Pueblo Si es provincia De Buenos Aires Defensoría Punto Defensoría del Pueblo ¿Es un grupo de abogados Así como los intocables? Sí Tienen todo un equipo De abogados Y de mediadores Lo mismo No, no es lo mismo Y de mediadores Son abogados En realidad ¿Tienen cosas Así que han logrado? ¿Tienen cabezas cortadas Colgadas en la pared? No Eso no Eso es falso Tal cual Gracias No, eso no No tanto Pero bueno Defensoría del Pueblo Lo googleas Si es en la provincia De Buenos Aires Está el link Y si es en ciudad también No Ni pieles en el piso Eso tampoco tienen No, tampoco Pero por una falta de estilo ¿No? Porque no Porque no puedan Si no porque es Les falta un toque Pero es una prueba contundente ¿No? Sí Bueno Al imán ¿Vos qué? ¿Lo viste lo que hizo con el imán? Sí, vi lo que hizo con el imán Con los dos brazos Ah, ¿viste? Un trucho Ya está Chicos Pero para yo también Tengo vacunas en este brazo Tengo vacunas en este brazo Déjate de joder Buen fin de semana A mí me pasa también Te voy a mostrar después Déjate de joder